hoy tenemos esta maravilla en reseña es una estufa para senderismo para campismo para viajar muy ligero vienen en esta cajita de plástico no es impremiable pues tiene un hoyo bajo entonces pues puede pasar ahí la lluvia no se cae y pues va a entrar este la compré en amazon está muy 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 económica me costó en 10 dólares el envío te lo dan gratis es china de la marca de gas one una estufa muy ligera pesa punto dos libras y pues sus medidas son de tres por tres y medio así así viene nuestra nuestra pequeña estufa tiene una cejita aquí la cual se desliza y está lista para poner nuestro recipiente la estufita es mitad aluminio y mitad acero inoxidable trae una válvula la cual no todas las estufas portátiles traen entonces puedes regular tú la salida de la mezcla usa una mezcla de de iso con con butano y pues también algo muy padre es que le agregaron un un estareador para que no necesites cerillos o tú para que no para que no lo veas difícil de aprender pues abajo pues trae su empaque y trae su rosca en la cual usamos estos pequeños tanques no usa los verdes los verdes no 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 le van a quedar le van a quedar grandes entonces no vas a poder enroscar sólo la las sujetas y enroscamos enroscamos hasta que topa hasta que se oye la salida del gas deslizamos la base abrimos un poco y picamos al botón rojito hasta que sale la la flama cual te digo la estufa promete que hierve el agua en no más de dos minutos claro pues depende de las condiciones del clima verdad si es un clima muy frío pues va a tardar yo creo un poco más pero en promedio va a tardar unos dos minutos igual pues para guardarla ya vieron cómo lo contraje todo y desenroscamos y está lista para guardar la verdad saca de muchos apuros hay lugares donde no te dejan hacer fogatas o que no vas a acampar que simplemente vas a escalar la montaña un rato que se te antoja un té un café arriba de la montaña o en el bosque en una caminata y pues no tienes que estar buscando leña y esperando a que prenda cuando puedes llevar esta estufa que no te ocupan nada de espacio en tu en tu mochila y el tanquecito esos tanquecitos también son muy muy baratos te salen en 5 dólares más o menos en cualquier walmart en cualquier tienda de deportes y éste se lo puede meter adentro de tu de tu kit de cocina no bueno pues es todo por hoy espero sea de utilidad esta reseña de la pequeña estufita gas one nos vemos